Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Genosoft Systems, mi nombre es Roxana Grimán y hoy pues tenemos un webinar que va a estar súper súper bueno, vamos a hablar de After Effects, vamos a hablar un poco sobre el Motion Graphic y qué tal es la composición digital, vamos a hablar de un par de conceptos que no quedan muy claros entre la mayoría de las personas que se están iniciando en este tema, así que va a estar muy bueno el seminario de hoy, pues muy bien vamos a iniciar, este es nuestro temario para el día de hoy, como te comenté hablaremos de After Effects, vamos a hablar un poco sobre la introducción, qué es After Effects, cuáles son sus características y ventajas, por qué es tan mencionado y que no estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de una herramienta que ya tiene en el mercado más de 25 años, así que hay bastante información que es la que vamos a compartir el día de hoy. También hablaremos un poco sobre la interfaz gráfica, vamos a mencionar un par de detalles básicos, por así decirlo, en su interfaz que puede que resulte un poco desafiante al momento de verla, pero para nada, realmente es bastante sencilla. Vamos a hablar sobre After Effects como herramienta de postproducción, si esto te hace mención un poco es porque After Effects pues pertenece también a la familia de Adobe, así que de la misma forma que Photoshop funciona para hacer postproducción de imágenes, pues tenemos el After Effects para hacer todo, toda la elaboración de postproducción luego de realizar el video, que previamente seguramente lo realizaste con Premiere Pro. Muy bien, también hablaremos de algunos efectos que puedes realizar con After Effects que quizás no lo sabías, pues vamos a hablar de eso también y al final pues hablaremos de conclusiones, las conclusiones que yo he realizado sobre este excelente software. Antes de iniciar hablaremos de After Effects un poco, vamos a colocar esto aquí, les he traído un video, y pues antes de iniciar con After Effects me gustaría explicarte un poco qué es el Motion Graphics. El Motion Graphics es grafismo en movimiento, ¿qué quiere decir esto? Pues básicamente es un video o animación digital que crea la ilusión de movimiento mediante imágenes, fotografías, títulos, colores y diseño. Es decir, y resumiendo un poco, un Motion Graphics se define como una animación gráfica multimedia en movimiento. Entonces, te hago la mención porque posiblemente vayas a escuchar en muchas ocasiones el Motion Graphics a partir de esta presentación. Pues Adobe After Effects es un software de animación, postproducción y efectos visuales con el que se puede trabajar con una gran variedad de formatos de imágenes y videos. Sus funciones nos permiten animar muchas de las propiedades de nuestros archivos. Es posible que hasta la fecha este sea el software preferido por todos los profesionales del diseño y la animación para generar Motion Graphics. Entonces, no solo eso, es importante que sepas que como concepto en sí, el Adobe After Effects es un software de gráficos en movimiento y composición digital publicado por Adobe Systems After Effects. Es principalmente utilizado para la creación de gráficos en movimiento, pues como ya anteriormente te lo explicaba, lo verás en efectos visuales de cinematografía y también en producción televisiva. Hago un guino a esto porque este software estuvo muy presente en la realización de la película Iron Man 3, así que si te gustó esa película, pues muchos de los efectos, pues esto se hace con este software. Una de las principales fortalezas del programa es que existen una gran, gran cantidad de plugins o extensiones desarrollados por otras compañías que ayudan a aligerar un poco las cargas de trabajo en lo que la aplicación de efectos se refiere. La versión actual, que sería la CC de After Effects, lanzada por cierto, si no me equivoco, fue el 15 de este mes, del 2018, está disponible a través de la membresía a Creative Cloud. Pues si sabrás, Creative Cloud es como este elemento donde tienes todas las herramientas de Adobe. Ellos han creado este gestor con la intención de que allí tengas todas las herramientas de diseño. También lo puedes encontrar como un producto independiente. Hablaremos un poco sobre su historia. After Effects originalmente fue desarrollado por la compañía de ciencia y arte, The Company of Science and Art, en Providence, Rhode Island, Estados Unidos. La versión 1.0 fue lanzada en enero de 1993. Como te digo, no es nada nuevo el After Effects. La versión 2.1 de 1994 introdujo aceleración para PowerPC. Y por consiguiente, After Effects entonces fue adquirido por la corporación Aldous. En julio de 1993, esta misma compañía a su vez fue adquirida por Adolf Systems Incorporated en 1994. Y con ella, PageMaker y After Effects, obviamente. La primera versión de Adolf para After Effects fue la versión 3.0. Muy bien. Hablemos de algunas características principales de Adolf After Effects CS7. S7, incluso ya aquí se puede hablar de que estamos frente a la versión más potente que se ha visto hasta el momento. ¿Y por qué la más potente? Pues entre las características más resaltantes es que le han añadido el Cinema 4D Light. Y Pepe Line 3D en vivo entre Cinema 4D y After Effects. Esta unión hace, pues, cosas alucinantes. Además, también te encontrarás el Warp Stabilisade, mejoras del efecto Warp. También encontrarás mejoras del 3D Camera Tracker o rastreador de cámara. Encontrarás la posibilidad de instancias de materiales, fuentes, efectos y metrajes desaparecidos. También tendrás la oportunidad de hacer Snap a características de las capas como puntos de ancla y máscara. Además, encontrarás entre sus características más significativas lo que sería el remuestreo bicúbico, el Picture Motion Blur, del cual les hablaré más adelante. Y hablemos un poco sobre las ventajas, porque quizás ustedes digan, pues, no es necesario aprender un software con una curva de aprendizaje bastante elevada. Pues, simplemente yo trabajo con Premiere Pro y puedo lograr lo mismo. Pues, no. Los puntos fuertes de After Effects se encuentran en sus funciones de animación y automatización. Esto significa que After Effects es excelente en las tareas que se pueden automatizar de un fotograma a otro. Pero, créanme, es fantástico este software. After Effects puede importar y exportar imágenes fijas en muchos formatos, pero generalmente puedes utilizar el formato de PSD de Photoshop nativo cuando transfieras fotogramas individuales a secuencia de imágenes fijas. Entre After Effects y Photoshop. Recuerda que pertenecen a la misma familia. Al importar o exportar archivos PSD, After Effects puede conservar capas individuales, máscaras, estilos de capas y la mayoría de los demás atributos. Cuando importe un archivo PSD en After Effects, puede elegir si desea importarlo como una imagen acoplada o como composición con todas sus capas independientes e intactas. También es bueno mencionar que se puede intercambiar archivos de video como películas de QuickTime entre Photoshop y After Effects. Es más, te puedo decir también que After Effects trabaja internamente con colores en un espacio de color RGB, que es rojo, verde y azul. Aunque After Effects puede convertir imágenes CMYK a RGB. Así que estas son algunas, ¿no? Ahora, hablemos un poco, porque te lo mencionaba al principio, Cinema 4D y After Effects. Pues Cinema 4D es una herramienta popular de animación y modelado 3D de Maxon. Con esto, con esta fusión que ellos han hecho, le permite utilizar Adobe After Effects junto con Maxon Cinema 4D. En After Effects puede crear un archivo Cinema 4D y trabajar con animaciones, escenas, elementos 3D complejos. No te voy a decir si Cinema 4D es lo mejor que existe, pero sí te puedo decir que es una herramienta súper, súper potente que permite realizar trabajos excelentes. Y ahora, trabajando con esta interoperabilidad entre After Effects, es bien interesante lo que se puede llegar a hacer. De eso hablaremos más adelante también, se lo menciono. Ahora, hablemos un poco sobre las diferencias entre Adobe Premiere y After Effects. Porque seguramente escuchaste que After Effects es un software o es un programa de edición de video. Esto es muy común que lo pregunten. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Cuál es el que debería adquirir? Si requieres tener el Adobe Premiere o necesitas el After Effects. Pues bien, Premiere Pro y After Effects son como Word y Excel. Te estoy dando este ejemplo porque, aunque están hechos por la misma compañía, pero han sido realizados para crear diferentes resultados y tener diferentes propósitos. Sí puedes utilizarlos juntos, pero son diferentes. Entonces, aquí vengo a hablarte un poco sobre Premiere Pro porque es posible que más adelante se haga también un webinar, un seminario sobre este software. Premiere Pro es un programa de edición de video. En sí, básicamente usted hace el video y edita desde Adobe Premiere Pro y luego le agregas los efectos con After Effects. Ese sería el orden o el flujo de trabajo. Su funcionalidad clave es editar videoclips juntos. Si esta es una entrevista, pues se puede decir una película narrativa, un video musical o cualquier otro tipo de video, Premiere Pro es el programa para esto. Es el que te va a ayudar a la edición. Premiere Pro tiene muchas otras funciones, como agregar texto y transiciones, editar audio y agregar efecto. Me quedo corta con todo lo que puedes lograr con Premiere Pro. La línea de tiempo de Premiere Pro es mejor que After Effects para editar videos y audio. Puedes recortar clips y moverlos por su línea de tiempo. Es mucho más fácil de usar que la línea de tiempo de After Effects para propósitos de edición de video. Precisamente por eso te digo la gran diferencia que hay, porque con After Effects tú no vas a editar el video, tú le vas a agregar efectos. En Adobe After Effects, hablando un poco sobre las diferencias, pues After Effects es un software digital de gráficos en movimiento, efectos visuales y composición. Para títulos, formas, animaciones, 2D, agregando efectos especiales, After Effects es su herramienta ideal. Aunque puedas crear movimientos en texto y puedas tener en imágenes y cualquier otra capa en Adobe Premiere Pro, es mucho más fácil hacerlo en After Effects. Así que básicamente, si estás editando un video, use Adobe Premiere Pro. Y si estás creando secuencias de títulos gráficos en movimiento o agregando efectos avanzados a su video, pues use After Effects. Entre los requerimientos mínimos que necesitas para el Adobe After Effects, Permítanme, voy a correr de nuevo el video, porque es mucha información. Pues requieres de un procesador intermultinúcleo con compatibilidad de 64 bits. Puedes utilizar Windows 7 con Servipack 1, es decir, con 64 bits. Específicamente, lo mínimo sería 8 GB de RAM, pero se recomienda 16 para lograr utilizar al máximo todo lo que sería la capacidad del software. También se recomienda 5 GB de espacio disponible en el disco duro, pues se necesita espacio libre adicional durante la instalación. No se puede instalar en dispositivos de almacenamiento extraíbles como memorias. También se requiere de un espacio de disco adicional para la memoria caché de disco. Se recomienda aproximadamente 10 GB. Y con una pantalla, esto te estoy dando las especificaciones en Windows. La pantalla se recomienda que tenga una resolución de 1280 x 1080. Opcional, la tarjeta GPU certificada por A2 para el procesador 3D con trazo de rayo y aceleración GPU sería fantástico. Es preciso disponer de conexión a internet y estar registrado para poder activar el software, obviamente. Validar las suscripciones y acceder a los servicios en línea. Que esto está muy ligado al Creative Cloud que te mencionaba. Ahora, si tienes Mac, pues no hay ningún problema. En este caso, necesitas tener un procesador Intel multinúcleo con compatibilidad de 64 bits. Necesitas 8 GB de RAM. Nuevamente, se recomienda que sea de 16, pero puedes utilizar 8. 6 GB de espacio disponible en el disco duro para la instalación. Además, se necesita espacio libre adicional durante la instalación. Espacio en disco adicional para la memoria caché de disco. Pues se recomienda 10 GB. La pantalla, pues aquí la resolución puede ser de 1440 x 900. Y pues opcional, la tarjeta GPU certificada por A2 para el procesador 3D con trazo de rayo y aceleración de GPU. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poco sobre la interfaz gráfica. Pues como te dije, puede que parezca un poco desafiante en un principio. Aquí les voy a correr este vídeo. Ahí está. La interfaz principal se compone de varios paneles. Desde la versión de la After Effects 7.0, tres de los paneles más utilizados son el panel proyecto, que es todo este que está acá. El de composición y que es todo este espacio, tu canvas o donde tú vas a ver toda la edición como tal. Y la línea de tiempo que se ubica en todo este espacio. El primero actúa como un contenedor para importar imágenes fijas, video y elementos de material de audio, multimedia en sí. Los elementos o materiales del panel de proyectos se colocan dentro de la línea de tiempo, donde el orden de cada capa y tiempo se puede ajustar según el editor tenga planificado. Los elementos visibles en el marcador del tiempo actual se muestran en el panel de composición. After Effects comparte muchas características con otros programas de Adobe, como la creación de círculos, cuadrados y figuras de forma libre, que se definen por curvas de cierre. Al igual que Photoshop e Illustrator, After Effects puede importar y manipular varios formatos de imagen. Y los filtros y ajustes se pueden agregar. Además se integra con otros productos de software de Adobe, como Illustrator, Photoshop, Premiere Pro, Encore, Flash y programas 3D de terceros, pues como Cinema 4D. Pero vamos a detallar un poco más su interfaz. Pues bien, luego de iniciar el After Effects, no aparecerá nada en la ventana a menos que se inicie un nuevo proyecto o abra un proyecto anterior. Básicamente, como te explicaba anterior, en la diapositiva anterior la interfaz se divide en varias áreas. Está la área de proyecto, donde básicamente colocas todos los elementos multimedia, todas sus secuencias y recursos de stock se van a colocar en el área de proyecto. Está la área de composición, que es todo este espacio. Le permite controlar el resultado de su manipulación y también puede orientar visualmente su metraje en el lienzo de composición. Así que, de alguna forma, este es como su reproductor para ir viendo cómo va quedando su trabajo. También está la línea de tiempo, que es todo esto, es básicamente como el alma, el corazón completo de este software. Aquí es donde se realizará la mayor parte de su trabajo de animación. Estos paneles serían el de audio y time control y también el de los efectos, donde se irían añadiendo. Cuando haces clic en cualquier panel, lo activa y puede acceder a sus opciones. Los paneles en sí, estos que te mostraba, no es que sean menos importantes, pero básicamente tu proyecto se basa en estos tres, que sería la composición, el área de proyecto y toda la línea de tiempo. Y obviamente, la barra de menú, que en la barra de menú vas a encontrar algunas herramientas que pueden parecer familiares, porque tienen que ver mucho con los otros software pertenecientes también a Adobe. El panel de herramientas, debajo de la barra de menú, arriba a la izquierda, contiene herramientas para agregar y editar elementos en sus composiciones. Herramientas, como bien decía, que son similares, se agrupan juntas, pueden acceder a las herramientas relacionadas en grupo. Al hacer clic, pues una vez que tú inicias por cada una, te van a aparecer otras opciones. Pues eso es básicamente lo más relevante en su interfaz, es lo que deberías conocer. A partir de aquí se pueden generar grandes, grandes proyectos. Y hablemos ahora, permite acá, vamos a pasar la diapositiva. Podemos hablar cómo funciona After Effects a la hora de ser una herramienta de postproducción. Antes de hablar sobre este tema, es necesario que sepas que la postproducción es la parte del proceso de producción en la que se puede retocar los resultados de procesos largos, como el render. La postproducción nos brinda un nuevo abanico de posibilidades para el resultado final, siempre que se haya planificado previamente. Esto básicamente es el equivalente a los retoques que se hacen en Photoshop. Vamos a correr este video para que puedas ver algunas de las técnicas que puedes lograr a la hora de hacer tu trabajo de postproducción. Con Adobe After Effects puedes crear, componer y estilizar capas de metraje 2D en el espacio 3D. Adobe After Effects cumple una función diferente según las necesidades de cada usuario. Por ejemplo, un artista independiente solo podría usar After Effects para componer imágenes renderizadas en 3D. Quizás un editor de video podría usar After Effects más para el diseño del título y un animador podría usarlo para crear personajes de dibujos animados en 2D. Todo esto lo vas a poder hacer con el mismo software. La razón por la que tantas personas tienen problemas para definir lo que hace After Effects es simplemente porque hace muchas cosas y las hace muy bien. Cabe señalar o destacar que si bien After Effects es un software increíble, no es ideal para editar secuencias de video. Esto se debe principalmente al hecho de que no tiene las mismas capacidades de reproducción o diseño que una aplicación de edición de video. En un contexto de edición, Adobe After Effects generalmente se usa para aplicar efectos después de que el metraje se haya editado. Aproximadamente el nombre en sí, a pesar de ser altamente funcional, es realmente muy simple en la forma en que está estructurado. Al igual que todas las aplicaciones de edición de video en el mundo, After Effects usa un sistema de capas. Pues esto te lo menciono porque es muy similar a todos los software de Adobe. Pues utiliza un sistema de capas. La mejor manera de pensar sobre esto es imaginar una pila de papel. Yo anteriormente lo he explicado como un libro. El papel en la parte inferior no se mostrará debido al papel que está encima. Eso es por supuesto si estás trabajando en una composición 2D. Si configuras tus capas en 3D, puedes ponerlas delante de otras capas 3D. Si están más cerca de su cámara, en el espacio 3D. ¿Para qué usa la mayoría de las personas el After Effects? Y esto es bastante curioso. Pues básicamente es la biblioteca de efectos que tiene. Tiene muchísimos efectos. Lo que realmente diferencia a After Effects de todas las otras aplicaciones de video, es su gran biblioteca de efectos. Hay literalmente cientos de efectos integrados que se pueden combinar para crear un número ilimitado de posibilidades creativas. Esto puede parecer demasiado bueno para ser cierto, pero sí, así es After Effects. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Así que eso sería un poco sobre cómo utilizar o de alguna forma cómo es el After Effects a nivel de postproducción. Pasemos a la siguiente diapositiva, donde hablaremos un poco sobre los efectos que puedes realizar en After Effects. Voy a mencionar algo. Los efectos que te voy a mostrar son mi recomendación, son muchísimos. Los que te menciono acá quizás son los más usados, los que más suenan, los que con poco tiempo puedes lograr grandes modificaciones. Así que, como te digo, no te limites. Hay muchísimos incluidos en la biblioteca de After Effects. Iniciemos pues con la deformación del tiempo. Pues la deformación del tiempo es de alguna forma, vamos a correr este video, le proporciona un control preciso sobre un gran número de parámetros al cambiar la velocidad de reproducción de una capa. Lo que incluye métodos de interpolación, desenfoque de movimiento y recortes de origen para eliminar efectos no deseados. Usted puede utilizar este efecto, el efecto de deformación del tiempo, para crear resultados muy simples a cámara lenta o cámara rápida, o cambios de temporización más complejos. Fíjate que en el ejemplo, además es bastante sencillo de crearlo, se ven estos elementos de entrada rápida y luego de salida que es lenta, o puedes hacer el uso de las dos versiones. Esto es más que todo como el efecto, se le dice el bullet time, si no me equivoco, que es un efecto como Matrix, donde se ve muy rápido y luego se genera esta deformación en el tiempo para que se vea lento. Pues básicamente ese sería el primer efecto, como te dije es bastante sencillo jugar un poco con los fotogramas para que puedas lograr este efecto, lo consigues uno de los efectos más usados. Pasemos al siguiente, el movimiento de pixel, o si se podría decir el efecto que se quiere lograr aquí con fotogramas, se divide en diferentes partes. Está la interpolación de fotogramas, que es la que reproduce un fotograma tras otro, lo verás a continuación. Es este, fíjate que se ve un fotograma tras otro, está el fotograma completo, es el fotograma después de otro que al reducir la velocidad repite los fotogramas una y otra vez, logrando un resultado que puede que se vea algo entrecortado, si puedes notar. La mezcla de fotogramas también nos permite corregir algunos de los efectos que se provocará al modificar la velocidad de reproducción de nuestro clip. Y finalmente está el movimiento de pixel, que es el que mencionaba. Fíjate que aquí el análisis que él realiza, entre fotograma y fotograma, al tener estos espacios, él crea un nuevo fotograma para que pueda lograr un efecto, vamos a avanzar, esta sería la interpolación de fotogramas, como te mencionaba, luego vendría el fotograma completo, que es este efecto que se ve como entrecortado, no se ve bastante fluido, está la mezcla de fotogramas, él hace ahí un análisis y finalmente está el movimiento de pixel. El movimiento de pixel es quizás el análisis más fluido porque genera estos espacios vacíos entre el fotograma y otro fotograma, creando ese efecto continuo y que sea bastante fluido. Pasemos al siguiente efecto. El desenfoque de cámara es un excelente, un efecto buenísimo, es muy bueno a la hora de introducir o terminar una escena y te lo muestro en este video. Fíjate que aquí se utiliza tanto para introducir una escena nueva como para terminar la que se está haciendo. Es bastante sencillo de hacerlo, basta con buscar el efecto, desenfoque de lente de cámara y le das la salida, le va a dar un toque muy bonito, muy detallado a tu video y va a quedar bastante bien. Fíjate que es muy sencillo de generarlo, pero lo puede resaltar de cualquier otro video, así que va a ser muy bueno si agregas este efecto. Muy bien, ahora vamos al siguiente efecto. Vamos a hablar de la cámara en mano. La cámara en mano, que es un efecto literalmente, es como si tuvieses la cámara en mano, porque a veces, esto se ve muchísimo en el... Sí, pues aquí permite introducir un movimiento más orgánico, como si literal tuvieses una cámara en la mano. Entonces te lo voy a mostrar en este video, se llama ondulación. Cámara en mano, o lo puedes buscar como ondulación. Entonces vamos a ver cómo se configura acá. Y aquí, fíjense que se mueve muy suavemente, como si una persona lo tuviese en la mano, tuviese la cámara en la mano, y logras esto que sea un poco más natural. Esto también es un efecto que es simple, pero que logra buenos detalles, buenos acabados. Vamos al siguiente efecto. Este efecto, probablemente el más conocido, o el más usado, no sé cómo decirlo, pero realmente es bastante famoso. Este efecto es el tracker camera, o rastreador de cámara. Puedes crear una cámara virtual que representa la cámara real usada. Permite introducir otros elementos acordes al movimiento. Eso lo vamos a ver a continuación. El efecto rastreador de cámara 3D analiza las secuencias de video para extraer los datos de escenas 3D y de movimiento de cámara. El movimiento de cámara 3D permite componer elementos. Fíjate que acá, luego de configurar las diferentes vistas, se agrega el nuevo elemento, y a partir de aquí se genera ese movimiento, pues eso es lo que sería, como te digo, es como una cámara virtual, a partir del video que se ha generado con la cámara real. El movimiento de cámara 3D permite componer elementos de 3D correctamente en material de archivo 2D. Puede crear una cámara virtual y junto a la real utilizada agregar otros elementos, al igual que el estabilizador de deformación, el efecto rastreador de cámara 3D realiza un análisis en proceso de fondo, que es aquí cuando él hace la lectura, donde quieres enfatizar, donde vas a agregar el nuevo elemento, y luego genera este efecto. Muy bien, esos han sido los efectos, que a mi parecer son los más usados y los más conocidos de After Effects. Te daré unas breves conclusiones sobre qué me parece, cuál es mi opinión sobre este software. Y básicamente, Adobe After Effects es un software de motion graphics y composición digital publicado por Adobe. Eso ya lo sabemos. Sabemos que se usa principalmente para la postproducción de imágenes en movimiento. También sirve para animar, alterar y componer creaciones en espacios 2D y 3D, con varias herramientas nativas y plugins de terceros. Eso también te lo explicaba en el principio. Pues, este software utiliza un sistema de edición no lineal y el sistema de capas tradicionales de Adobe. Contiene una gran cantidad de filtros y defectos, pues, ni te cuento. Que combinados entre sí dan posibilidades de creación infinita para nuestros videos y motion graphics. En sí, la versión de abril, como te digo, la que se ha lanzado hace poco, la 15.1 de After Effects, incluye nuevas y estupendas funciones para creadores de efectos visuales, editores gráficos y animadores. Si te parece que After Effects es genial, pues, tienes que ver la nueva versión, porque han traído una cantidad impresionante de características nuevas, de nuevos efectos, así que está muy buena esa versión. Si tienes la oportunidad de descargarla, pues, hazlo, porque realmente vale la pena. Sabemos, entonces, pues, que After Effects es un programa de Adobe. Su exportación sería en formato .aep. Muy similar en su diseño a sus amigos, Photoshop, Flash y Premiere Pro. También es compatible con otros software de la misma manera, que también pertenecen a Adobe, que sería InDesign, Photoshop e Illustrator. Tiene algunas capacidades de anidamiento, al igual que otros software de Adobe, donde vas a encontrar cómo se crean todas estas grandes composiciones, así que es bastante similar ante sus otros parientes, por así decirlo. Al igual que InDesign, hasta que exporte como video su archivo .aep, simplemente enlaza a videos existentes almacenados en su disco duro, y eso reduce el tamaño del archivo. Es más, como Premiere Pro en la interfaz, muchos atajos son similares entre After Effects y otros programas de Adobe. Esto es muy familiar entre todos estos software. Ejemplo, las restricciones de desplazamiento y la barra espaciadora le dan la herramienta de mano. Esto es muy común y se comparte ese atajo en diferentes software de Adobe. Así, pues, te recomendaría estar familiarizado un poco con el funcionamiento de las capas, si nunca has trabajado con algún software de Adobe, especialmente los efectos de capas en los programas de Adobe, pues, antes de sumergirte por completo en After Effects, pues, porque trabaja con el sistema de capas. Esas, a mi parecer, las conclusiones. Como te digo, es un excelente software si te estás iniciando en este mundo. Claro, no está de más que le des una vuelta y conozcas un poco sobre lo que es Premiere Pro, porque van de la mano. Recuerda que no editas videos directamente con After Effects, no haces videos con After Effects, agregas efectos especiales. Él le rinde tributo por completo a su nombre y le hace honor a su nombre que es After Effects, un software que está ligado bastante a lo que sería la postproducción. A todos, gracias por participar, por acompañarme en la noche de hoy, un poco hablando sobre este excelente software. Solamente me queda invitarte a que te unas a nuestro fanpage, nos sigas por Facebook. Recuerda que estamos como Janosoft Systems, Systems con S al final. Búscanos por las redes sociales, estamos presentes en Twitter como arroba Janosoft Systems. También estamos en Instagram como arroba Janosoft Systems. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, donde vas a encontrar todos los seminarios que hemos realizado hasta el momento. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Pues nos vemos la próxima. Gracias.